Esta es la fotografía publicada por Kendra Wilkinson, donde se aprecia su abdomen maltratado por su embarazo. La ex conejita Playboy demostró su gran personalidad y lo orgullosa que se siente de ser madre. Miren lo que mis dos bebés me han hecho, me han hecho feliz, fue lo que escribió Kendra en la imagen que revela su estómago con estrías y algo flácido. Feliz día de la mastitis, ups, quise decir feliz día de la madre, recuerdo de mi primera semana con Alija. Escribió también acompañada de una foto donde aparece con su hija que ahora tiene un año. Kendra lleva 7 años de matrimonio con el jugador de fútbol Hank Basket, con quien también tuvo otro hijo aparte de Alija llamado Hank Basket IV, de 6 años de edad.